Y hablando de eventos de regreso a clases, amigos del noroeste de Arkansas, no se pueden perder este sábado de 10 de la mañana a 12 de la tarde el evento de Back to School de Univision Arkansas y Arkansas Unido. Tendremos mochilas con útiles escolares, además tendremos la participación de UAMS, Community Clinic y otras organizaciones locales. No se lo puede perder, esto será en la 614 East Emma Avenue en la ciudad de Springdale.